Cárcel de las piedras Actuando la piel del más fiel Porque nunca el tuvo un amor Que lo quiera y lo vese mejor Porque nunca el tuvo un amor Que lo vese y lo quiera mejor No dejo de pensar Estuvia el viento en el mismo lugar El viento hará brillar Las llaves de una puerta que ya está Abierta de par en par Piedras de la cárcel que nos tapan el sol Tiene miedo el carcelero de nuestro amor Y la puma que avanza en la luna Actuando la piel del más fiel Porque nunca el tuvo un amor Que lo quiera y lo vese mejor Porque nunca el tuvo un amor Que lo vese y lo quiera mejor No dejo de pensar Que estoy ardiendo en el mismo lugar Que el viento hará brillar Las llaves de una puerta que ya está No, no dejo de pensar Que estoy ardiendo en el mismo lugar Que el viento hará brillar Las llaves de una puerta que ya está Abierta de par en par No, no dejo de pensar Las llaves de una puerta que ya está Gracias por ver el video